Partida ya, ¿no? No, no, ya hay draft, 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 draft. Vamos. No se escucha nada, ¿no? Mira, Jax fuera, ¿eh? Vale. Rel. Rel, a ver… Flex. Rel. Rel Flex. Otra vez tenemos la azul. Sí, esta semana el Nicolado Rojo mañana. Está Ceri Open, ¿no? Por ejemplo… Ceri… Está… Eh… ¿Os gusta Rel First Pick? A mí sí. Bueno. A mí es que Rel me gusta mucho. El último es que AD Carry vamos a optar. Claro. Porque la Ceri está abierta, obviamente. Claro, es que están… Kalista, Varus, Senna, Smulder fuera. ¿Qué te queda? Ceri Ari, ¿eh? Ceri baneada también. ¿Qué AD Carry podemos jugar ahora? Ceri piqueada, Reven. Por eso, o sea, Ceri piqueada… Ya. ¿Qué podemos jugar a AD Carry? Quedan pocos, ¿eh? Afelios… Afelios podría ser una opción. Afelios, Saya. Sí. Warwick, AD Carry. Le gusta mucho. Han pillado la ARI. Ayer la Oriana nos fue muy bien contra la ARI. Contra Aceri, yo iba Afelios, Lulu… Sí, ¿no? Te lo digo más ancho que… Sí, sí. Nico. Nico, me gusta. Nico, Rel, ¿eh? Nico, Rel, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta. Sí. Quizá hay que pillar el AD, ¿no? Quiero un juguetón en… Me molaría que la red… Afelios, chicos. Que la red sea su prólogo y un jungla disfrutón. Sivir. Hostia. Vamos hard engage, ¿eh? Vamos hard engage pa'lante. Sivir. Me parto los cojones. ¿Sí? A ver… Limpia de puta madre… Es que, ¿cómo es el matchup de Sivir-Ceri? A ver, a mí me gusta bastante porque es una AD Carry que al fin y al cabo también has escalado. Y también me gusta mucho la sinergia con Rel y Neko, creo que la composición mola mucho para ir hacia adelante con la ulti. Con el ulti. Y también creo que es una AD Carry que va bastante bien contra Ari, ¿no? Te niegas el charm, no te puedes jugar tan agresivo, no es tan fácil al menos. A mí la dupla Ari-Biego me da miedo en Boy Shaken, ¿eh? Sí, es una dupla muy fuerte. Es una dupla agresiva, una dupla que Ari está funcionando bien. Podría que iba a 2-0, pero acaba de perder una partida. Sí, pero creo que esa dupla de medio jungla la podemos contestar ahora mismo luego con un pick de Javi, ¿eh? Creo que Lee Sin está abierto, a ver lo que piqueamos en la jungla, porque ya lo comentamos ayer. Yo creo que Rel sea de support. La Rel tendría que ser support, yo creo, sí. Debería. Para mí es importante en esta partida que frescó WeRussel a Smerks, porque con eso el potencial de dos para dos en medio cambia mucho. Y yo, no es por ser pesado, yo sigo apostando por la Rel Jungla. La Rel Jungla, aquí. Sí. Joder, que se sepaldra desde hace 35 minutos me parece una locura. Sí, el Lee Sin ya está afuera. Baneó del Lee Sin, eh, el de Kakorp. Baneó del Lee Sin. Porque es que solo puedes manchar el dos contra dos con eso. Sí, sí, pero Skyn, lo que decíamos esta mañana en tu streaming, íbamos por ahí, ¿eh? Sí, sí. O al menos Kakorp ha tenido la misma lectura. Habíamos hablado del pick de Lee Sin en el día de ayer. Y Carmine Korp, que parece que quiere jugar Rakan para proteger a Zeri. Sí, aquí es muy buen band de Alistar por nuestra parte. Aquí Alistar iba muy bien para la combo de Kakorp. Juguando contra Sivirreal era perfecto, así que buen band. No me jodas. Una Kindred. Me sorprendería una Kindred, eh. ¿No te gusta? ¿No es Kindred, Reven? No creo, no creo. Aatrox. Aatrox para Mirwin, eh. Aatrox para Mirwin, eh. Aatrox para Mirwin, que lo conocemos de Superliga, no lo conocemos en la LEC. Blind… Lilia no creo, no, no, no creo, ¿no? Una Lilia no… Vale. Aatrox. Es que Lilia, Nico… Primera vez que Mirwin juega a Aatrox en la LEC. Está realmente fuerte ahora, eh. Solemos la piquear siempre antes. Los que seguimos a KOI, espero que haya muchos en el chat… Desde la Iberia… ¡Poppy! ¡Poppy! Esa Poppy, vamos. Es la Poppy que comentábamos, eh. Le ha gustado a quién con la Poppy, eh. Es el pick que comentábamos ayer, que hubiese estado bastante bien. Tanto Lee Sin como Poppy. Te puedes sacar cosas ahí, me gustan. ¿Te gusta la Poppy, Quentin? A mí en esta com me gusta muchísimo. Contra Viego, contra Ari, contra Rakan, contra Zeri… La verdad es que sí. O sea… La verdad es que sí. Es que neutralizas mucho el dos contra dos también. De hecho, ayer la Poppy… Bueno, Renekton. De hecho… Curioso, el last pick de Renekton. Hay que decir que es verdad que es especialidad de Cabochar. Siempre ha sido un gran jugador de Renekton. Pero sí que has cierto, Quentin, que muchas veces es Atrox quien quiere jugar contra Renekton. Sí, o sea… A Cabochar le ha dado igual porque es verdad que Renekton-Viego puede ser una dupla muy jodida para Atrox. En este matchup en concreto, tú sabes que el Renekton early es mejor. Lo que hablábamos ayer. Pierdes normalmente una o dos placas, 10-15 minions early y luego después le das la vuelta al matchup. Sí. Entonces… A ver, es un matchup igualado en el que Renekton debería dominar a partir del 4-5. Atrox acaba ganando a la larga. Eso es. Pero es decir, que no ha sido un last pick del lado rojo que hayan utilizado para flexear algo… No es una… Exacto. Es un matchup muy estándar. Contra Atrox, los personajes así extraños… Bueno, Yone, Wen… Son los personajes así que… Sí. Que por cierto, Poppy también va bien contra Renek. Sí. Hay que decirlo. Tiene el cortar y trocear, le cortas el dash. Así que vamos, señores. Va, 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 va. Vamos, entren al directo, señores. Entren para el partido porque es un partido clave. Los dos vamos. Uno, tres y el que gane se distanciará y tomará un poco de oxígeno con la parte baja de la Alec en la que están ahora mismo Rogue y Giants. Partido importante. Sivir para Supa por primera vez. Poppy para el Joya por primera vez este año. Atrox para Mirwin por primera vez este año. Cosa que no quita que, evidentemente, sean campeones que han jugado mucho. De hecho, como digo, los que seguimos acogidos hace tiempo recordamos ese Atrox de Mirwin en la final de la Iberian Cup que nos ganó prácticamente solo una partida del cabronazo de Mirwin. Y mira que iba por detrás el perro. Impidió el primero, o impidió, mejor dicho, perdón, ese primer título para Coy. Iba muy por detrás Mirwin esa partida y luego sacó un carro de manera brutal contra el señor Simivac, Coldo, Choppa y compañía. Empieza la partida. Quinta jornada de la Alec. Mad Lions Coy contra Carmine Corp. Match of the Week. Domingo. Siete menos cuarto. Siete menos siete de la tarde. Reven, qué sensaciones te da el draft. Qué conclusiones ha sacado. Como lo veo es… Creo que tenemos un medio y bot muy superior, sobre todo durante los diez primeros minutos. Y, por lo tanto, el Yoya debería pasear de arriba para abajo y jugar o a divear bot o a invadir la jungla de abajo. Porque Nico debería tener presión sobre Arya del uno al seis. Y lo mismo Sivir frente a Zeri. A mí me flipa la sinergia de Zeri con Rael, Atrox o con Nico, ¿sabes? Para la posible iniciación. Eso va a ganar muchos puntos. De Sivir, dices, ¿no? Sí, de Sivir incluso para poder escapar o lo que sea. Yo creo que es un pick que puede marcar la diferencia. Por cierto, ¿alguien se puede abrir el Steven en el móvil? Es que ahora mismo están todas las pantallas con el partido y no quiero minimizar nada. Vale, pero yo no tengo aquí el móvil. Yo es que se lo he dado a Adrián Cito en el móvil. Si no ponérmelo para aquí. Es que para ver si el Steven va bien, porque no tenemos ahora mismo el OBS ni nada. Muy importante, Mirwin que sobrevivió en esa top lane. ¿Sí? Sí. Renekton contra Atrox. En los primeros niveles, Renekton es muy opresivo y saca mucha ventaja. Si Mirwin consigue tener el mismo farmeo que Renekton durante los diez primeros minutos… Es una gran victoria. Es una victoria brutal. ¿Tú crees que saca tanta ventaja a Renekton? El tema es al uno y al dos no… Claro, pero a partir del tres sí. Buen nivel uno, buen nivel uno. Buen nivel uno, buen nivel uno, sí señor. El quitarle el 70% de la vida. Está muy bien. El Joya que parece que quiere invadir. Van a ver al Joya que viene con Poppy, viene con el mazo. El Joya que viene con el mazo. Lo están viendo al Joya. ¿Saben dónde está el Joya? Se va, Bo. Se va, Bo. El sapo culiao que sigue. Vamos. El sapo culiao que se va. El sapo que vuelve. Sabe que está ahí, lo sabe. Lo sabe. Javier lo sabe porque se ha resetado. El Joya sabe que se ha resetado el sapo. Le va a buscar. Viene el Joya. Es level dos. Debería tener el estampar. Bo se tiene que ir. Bo no quiere saber nada del tema. Bo se va de la jugada. Se cojonudo. Bo se va de tiempo. Además, lo más importante, sabemos dónde está Bo. No va a poder gankear la top lane. No tiene prioridad. Y ahora aquí el Joya tiene dos alternativas. O le robas campamentos para intentar diviar después o se queda y tienes que forzar… Bien fresco. Bien fresco, metiendo presión en medio. Bien… Bueno, metiendo presión en medio, ¿no? Ojo… Está aventándole la puta cara. Estamos dominando la botlane. No nos enfoca la cámara, pero no está pasando nada. La top lane tampoco. Eso es bueno para Mirwin, que no le puedan gankear al principio. Que no le puedan diviar. El Joya que quiere llevarse el sapo. Upset, que lo sabe Upset, que viene a cubrir un poquito. El Joya que se quiere ir. Cuidado con esto. Porque seguimos metiendo presión y los minions ya están llegando hacia la torreta de Carminecorp para intentar sacar la primera placa. El Joya que quiere llevarse el sapo. Se quiere mover Carminecorp. Cuidado con esto. Cuidado porque Bo puede venir en cualquier momento. Pero el Joya se quiere llevar el sapo. Se lo lleva, lo roba y se va. No hace nada Carminecorp. Bo que parecía que quería venir, pero era mentira. Se va al rojo. Y mientras tanto, Quentin no está pasando nada en ninguna otra línea. No, pero de momento esta parte de abajo sí que la dominamos bien. La parte de arriba, como comentaba Reven, Renécton ya ha llegado a Level 4. Aquí a Mirwin le toca sufrir un poquito. Primera placa, casi. Primera placa no, pero… Está perdiendo mucho tiempo. Pero Poppy aquí… Sí. Va a perder toda la zona del Blue por esto. Sí. Pero bueno, que también se ha llevado algo él. Sí, se ha llevado el sapo y el este. Mirwin ahora lo que tiene que hacer es intentar alejar la oleada lo máximo posible, jugar con la pasiva Atrox para que no puedan divearle. Sí. Vale, que acabo echaba… Tenemos la botlane que les está bounceando para atrás. Les vamos a oficiar y les deberíamos denegar ahora mismo bastantes minions. Sí. Parece que queremos buscar el tradeo también. Álvaro, que se va. Bo, que está llevándose el sapo. ¿De momento el streaming va todo bien, chicos? Sí, está bien. Sí, vale. Por cierto, Mirwin ahora debería estar más o menos protegido en los dives. Tiene casi desastabi ninja, nivel 4 para intentar reprotegerse. Rekowy está de puta madre. Últimamente le veo muy enchufado en uno para uno. Sí, sí, sí. Muy enchufado. De hecho, ayer mató en el uno contra uno. En botlane, que recordemos como Sivir, también un AD carry de muchísimo escalado, pero que mete también mucha presión en línea. Importante ese escudo antiechizos que va a tener Supa disponible, que debería tener ya nivel 3. Bo, que se va a llevar el cangrejo. Nivel 4 para Bo. Nivel 4 también que va a subir el Yoya, que está en el rojo. Quiere ir Álvaro a por upset. Upset se va. No quiere saber nada. LK no es bueno. Cuidado en medio. Llega la turn. Llega la turn. El stun es bueno. Fresco Wicker revienta a Seiken. Lo va a echar de línea. Seiken va a tener que tirar el teleport. Lo está pasando francamente Malari en el uno contra uno. ¿Por qué le ha dado el charme? Le va a cortar el back. Está el Yoya. Está el Yoya, sí. Seiken va a perder aquí minions. Sí, sí. Los va a perder el Yoya, que está invadiendo una vez más. ¿El Yoya? El Yoya… No sé si quiere matarlo. Sería arriesgado. Ya, ya, pero ahí flash. El problema es que como tira el taunt… Te hace el exploit de tu vida. No, te mata, claro. Si pega taunt… Aparte tiene flash, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, para mí es una locura. Si no tuviese flash, Aris sí. Si no tuviese flash, Aris sí. Pero te está viendo. Te la juegas al charme… Es complicado. Sí, sí. Y en top lane, de momento, Reven no está pasando nada. Diría. Tiene virgulada debajo de la torre, por cierto. Ahora mismo, como tiene que farmear algún que otro minion, la diferencia debe ser de cinco minions. Sí, no está mal. No está nada mal, sí. De hecho… Tres minions de diferencia. Muy bien. Mirwin que ha recogido la oleada. No ha perdido de momento placa. Mirwin, evidentemente… Mirwin tiene el TP, por cierto. También lo tiene que bochar. Así que eso siempre son buenas noticias. Llega el tradeo por parte de Mirwin, que tampoco se quiere complicar demasiado y quiere subir a nivel seis. Y mientras tanto, no hay primera sangre en esta quinta jornada de la LEC, donde están buscando la ultimate todo el mundo. Supa, casi nivel cinco. Frescowey, nivel seis. Poppy, nivel cuatro. Bo, nivel cinco. Bo con ventaja. Skynd algún campamento en este inicio de la partida. Sí. Hemos visto cómo hemos splitado bastante bien el mapa. Tendríamos que tener bastante ventaja en la bolden y que Sivir esté así en este match es increíble. Sí. Deberíamos ganar en mid, eh. Sí. Porque mira el item que ha comprado y el otro se ha pillado un poco de Merri incluso. Qué presión. Está metiendo el frescowey en medio. Es increíble. Una vez estabilicemos a Sivir en mid-game core. Toma la edad. Todas las Curses, eh. Sí, sí. Hay que tener cuidado. Vale, hemos visto a Bo. Bien. Hemos visto a Bo, ¿no? Sabemos dónde está. Sí, estamos acabando el Drake. A ver qué vida tiene. Eh, no. No lo estamos acabando. De hecho, viene Kakor para pelearlo. Aunque Seiken está jodido, ¿no? Para pelearlo, ¿no? Seiken ha perdido bastante vida. Cuidado. Bo quiere la cazada. Supa tiene el escudo anti-hechizos. Viene Álvaro con el combo. Cuidado con esto. Vamos a por Bo. Bo en problemas. ¡Ahí está muerto! ¡Bo está muerto! ¡Frescowey está jodido! ¡Frescowey está muy jodido! ¡Frescowey tiene la ulti! ¡La ulti a la línea! ¡Frescowey no se muere! ¡Está muy reventado! ¡Targamas 8 es un 1 por 0! Cuidado con upset. ¿Quién quiere pegar? Cuidado con upset. ¿Quién quiere pegar? Cuidado con upset. Que se viene arriba. Vale, vale. Targamas está reventado, eh. Targamas se la está jugando mucho. Bien frescowey. Ha aguantado el 1 contra 1. Ha gastado también todo a Ariel. No tiene ni flash ni ulti. Lo más importante, Kencro. Primera sangre que nos hemos llevado. Sí. Primera sangre para el Gioja. Ha gastado el flashbo también. Muy bien hecho. Porque ahí, como se te envenilo un poco y te maten, pilla reset viego y ya la cosa cambia. Y está bien. No mataron a frescowey. Creo que es algo también realmente bueno. Sí. Entonces, la partida sigue estando ahora mismo. Es un poquito a nuestro favor, ¿no? Sí. El oro que tenemos ahí. Es verdad que frescowey ha perdido algo de minions. No le ha salido demasiado bien ese traneo. Pero no mucho, no mucho. No demasiado. 100 de oro. Lo importante, primera sangre. Bo también que pierde el flash. Esto está muy, muy, muy bien. Pero no hemos rascado Sky nada más en esta jugada. Así que, de momento, ventaja ligera en el marcador de oro. Exactamente. Comenzaba todo con la definitiva de Ariel, sobre todo en frescowey. Perdía mucha vida el midlaner. Pero ganábamos en la otra parte, así que dentro cabe bastante bien. Hay que tener cuidado con Supa, que no tiene ningún tipo de summoner ahora. Y lo pueden intentar castigar. Sigue por botlane el Yoya, así que tendríamos que tener a Sivir cómoda en la partida. A ver qué hace Targamas por aquí. El Yoya va a ver a Targamas. El Yoya va a ver a Targamas. Le ha cortado el back. Sí. Esto es una ventaja de tempo aquí para Bo. Esto es en la putada. Este te limpia aquí. Lo ha visto y ya está. Sí. Está pillando muchos campamentos. Bo ahora mismo se ha llevado los kevins. Aquí te limpia. Aunque el Yoya está por delante. El marcador de Eurogracias a la primera sangre. Sí. Pero Bo está pillando muchos campamentos. Ahí tepe de mil. Pero no en experiencia. Mira cómo está. Nivel 5 y el otro se hace sin medio. Nivel de experiencia Bo está muy por delante. Sí, sí. Está muy por delante Bo ahora mismo. Y de hecho, Frescowey en medio que no tiene flash. Así que de momento, calma. Frescowey que se quiere mover para pillar. No tiene destello, Diego. No tiene destello, Diego. No tiene destello, Diego. Lo estamos buscando. Qué bien, Yoya. Yoya se lo ha quedado. Frescowey está escondido. Frescowey no tiene ulti. No me lo creo. Pero Frescowey no tiene ulti. No me jodas. Sí que la tiene, ¿no? Sí que tiene ulti, ¿no? Me acaba de tirar. Oh… ¿No la tendría justo en ese momento? No la tenía antes, ¿no? Qué pena. A lo mejor ha sido por el ulti suyo. Hostia, somos unos desgraciados. ¿Le faltaba por 4 segundos la ulti? Pues supongo que sí. No me toques los cojones. ¿En serio? No la tiene la copia. Hostia puta. Es que el cooldown ahora no se ve, macho. Hostia puta, qué desgracia. Hostia. Pues yo creo que… Estaba muerto vos, 100%. Sí. Joder, macho. Me cago en la puta que me parió. De hecho, por eso hemos buscado esa jugada, yo creo. Porque sabemos que no tiene el destello. Sí. Y ha tirado la ulti al aire. Joder. No, no, no. No ha tirado ulti, tiene la ulti. Hostia, Hostia, Hostia. Hostia, Hostia. A ver, le quiere sacar. Le pone la BW. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El Yoya buscó la ventana y la encontró! No, no. Frescowey tiene ulti. No, pero eso está buggeado. Está buggeado. Está buggeado. Lo ha gastado. Tiró ulti. Ya, ya, ya. Bueno, da igual, se ha muerto. Se ha muerto aquí. Se ha muerto Seiken. No tiene el teleport. No tiene teleport. Y ventaja para Frescowey. ¿Qué nos comentas, Quentin? Ventaja de Farmeon Bot. Sí, ventaja de Farmeon Bot. El hecho de que esté Sivir así es increíble. Sobre todo en mid-game es que cuando Sivir se pone y no muere y ya está. Cuando esté en un ítem, a partir de ahí es muy fey. El problema que estoy viendo es que Javier es nivel… Acaba de subir al 6. Cuidado con esto. Targamas está tuneado. Targamas, ¿qué está buscando? Targamas quiere buscar la jugada. Cuidado. El yo ya se viene arriba. Vale, buena. Se va. Targamas está reventado. El dragón se lo van a llevar, ¿no? El dragón se lo llevan. Está Frescowey. Es que no está Supa. O sea, Supa está, pero está lejos. Cuidado con esa jugada. Finalmente nos vamos. Targamas, que se la estaba jugando mucho. Dragón, que se va a llevar en este caso. Carmine Khor. Partido que sigue totalmente igualado. Ligera ventaja que tenemos en el marcador de oro. Importante. Álvaro, level 6. Cómo me gusta Álvaro, level 6. Supa también recuperando los amones que había perdido. En la pelea, nivel 4 o 5. Ya tiene la ultimate disponible. También la tiene Álvaro, que debe estar cerca de recuperar el destello. Reven, ¿qué nos ibas a decir? Me sorprende que el Jojo ha tirado la W de Poppy y no ha cortado la W de Rakan, porque Rakan estaba muy cerca de él y no ha llegado a realmente dashear, ¿no? Pese a haber tirado la W. Y luego qué pena que no le haya empotrado contra la pared, tío. Estaba muerto, ¿no? Yo creo. Creo que si le empotran… No sé si lo matan, pero quizás forzan flash o sacan algo, ¿sabes? El Jojo tampoco tenía mucha vida. Ventaja un poquito en top, lo que habíamos comentado. Fresco muy bien en medio, por cierto, Kenkor, que recupera ulti flash. Ahora está en una situación bastante locura. Y tiene ya ítem. Con eso puede hacer incluso un ulti mucho más ofensivo. Sí. Y vamos a ver ahora qué tal. Habría que intentar buscar aquí… Ahora mismo Supa está muy bien. Supa con ese Krakenz te da la vida. Cuidado, se ha colado… Nos hemos colado, pero Viego está en el río. Lo podemos ver de alguna forma. Así que vamos a ver cómo se desenlaza esto. Queremos divear top. No vamos a ver a Viego en río. No tenemos ward. Qué lástima, no hemos visto a Viego. No lo sabemos, eh. No sabemos qué está a Viego. Ellos tampoco lo saben, eh. Exacto. De hecho, Viego va a dormir, Winner. Ahí está. Vamos a Porvo. Flash de Bo. Vale. Queremos ir a Porvo con todo. Fresco, Winke… Va a flashearnos. Directamente… No, no, pero no ha flasheado. Cuidado con esto. Esto puede ser una pelea para Carmine Corpo. Álvaro, que quiere aguantar con todo. Álvaro, que está reventado. Álvaro, que se puede morir. Puede pillar reset con todo. Cuidado con el Yoya. El Yoya, perfecto. Bien, bien, bien. Cuidado con el redacto. La defensa del Yoya es tremenda. Queda redacto. Álvaro se va. Álvaro se muere ahora. Álvaro se muere. Viene Mirwin. Tiene el ultimate disponible. Cuidado con esto, que da miedo. Va a acabar en un 1 por 1. Va a acabar en un 1 por 1. No, no, no. Que no se ha muerto Álvaro. Ha hecho protocinturón. Ha hecho protocinturón. Y Voh ha hecho flash ulti. Voh, que de momento está 0-2-1 en la partida. 1 por 1 en esta pelea. Viego, de momento, que no está jugando y es muy importante. Que no se ponga por tanto. Aquí lo cambia todo. Si se llega a morir Álvaro, es que no lo harían. Ahí está. Aquí Frescowey busca la castada. Calentada de Frescowey, ¿no? No, no, no. Solamente es ulti por ulti y es protocinturón. Claro, pero ulti por ulti… Bueno, a ver. La ulti de Nico me parece… Aquí no tiene ulti. El trabajo que está haciendo Poppy es espectacular. Bien, sí. La W de Poppy… Está siendo muy buena. Lástima, Targamas, que se va muy tocado. Aquí Álvaro Kai muerto. Milwin, que se nota. Creo que no está en ese punto donde Aatrox tiene mucho daño. Necesitamos que coja algún ítem todavía. Sí, sí. Está de hecho con él. Realmente se han usado las tabi para poder aguantarle mucho más al este, pero el otro tiene el Eclipse. En término de daño va a ofrecer mucho más. Está sin baquear, kill para cabochar. Cuidado, que puede ser… No tiene destello, Voh, recordemos. Que no tiene destello. Está llegando Frescowey. No sé si tiene el ultimate, porque eso está totalmente bugueado. Somos uno más, eh. Supa sí que se mueve. Y esto van a ser Kevins para nosotros. No queremos que Carmine Corp tenga los seis Kevins y lo vamos a impedir. Exacto. Supa, que se había movido. Pueden ser placas para hacer en el carril inferior. Y esto van a ser Kevins para nosotros. Como decía Skyn, importante tener a Diego controlado en early game. De momento, 0-2-1 para el jungla chino. Sí, tampoco tiene el destello, así que tiene menos probabilidades de pillar esos resets. Y yo creo que también es importante sacarle estos dos Kevins no para pillarlos nosotros, sino para denegarles el quinto y el sexto. Ya, básicamente por eso, sí. Sí, porque realmente para nosotros es un objetivo bastante pobre, pero no lo pillan ellos. Tenemos intercambio por alguna placa, no nos acaba de salir demasiado rentable, pero sí que es importante que no tenga los seis Kevins. Skyn, vamos a tener… Muy buena. Yo creo que buena pelea para el siguiente dragón, ¿no? Yo creo que va a llegar en un buen momento Frescowey, va a llegar en un momento digno Supa y el Joja va a ser clave ahora mismo con la capa de fuego solar. Sí, y yo creo que Viego está muy por detrás. Y sobre todo creo que ahora tenemos que controlar que en las teamfights, si planteamos un dragón o cualquier objetivo neutral, por favor que Viego esté controlado en el sentido de que no pille resets. Ya. Que juguemos una teamfight en bloque inteligente. Cuidado que Supa te están viendo. A Supa lo están viendo. Sí, va a tener que gastar todo. A Supa lo están viendo. Supa está muerto. Supa está muerto. Sí, Supa está muerto. ¿Por qué ha hecho ese movimiento? Supa ha sido raro, ¿no? Flash por Flash. Ah, no entiendo. Dos flashes, pero la kill para Zeri, sí. Sí, claro. Bueno, por suerte va a llegar a tiempo para el dragón, en teoría. Estaba metido en el tribus, ¿no? Supa, encima de un ward. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. A ver, él quería forzar porque le sacaba en ese momento bastante oro gastado a Zeri. Ya. Y en el uno contra uno le ganaba. Esto le da ítem a Zeri. Le da el primer ítem a Zeri, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, a ver, lo bueno, entre comillas, dentro de casi una muy mala jugada, es que no tiene Flash ni Targamas ni Upset. ¿No? Ni ultis, creo, para… No sé si esto sirve de algo, pero bueno… Bueno, para intentar hacer… Sí. Bueno, podemos intentar el trade. Sí. El Joya que está habiendo a… El Joya que está habiendo… Y cuidado, porque Mirwin no ha baqueado en top, eh. Mirwin que sigue con las dos espadas largas. Por cierto, gran trabajo… Sí, lleva mucho tiempo aquí. Gran set es el que más solo tiene en la partida, que es verdad que es… Diferencia de 80-90 de euro. Cuidado… Ay, nobel ward, qué pena. Nobel ward, qué pena. Nobel ward, cuidado con el Joya, están problemas… Pompi tiene que flashear… ¡Qué buena! Pompi se va bien, está muerto. Como su mierda. Está muerto, el Joya lo han cazado y esto es dragón para Kakor. Doble cazada seguida. Ay, pero ahí… Doble cazada seguida. No, pero no. Dragón que se va a llevar Bo. Lástima, porque han cazado al Joya en el dragón… Segundo, dragón. Y este dragón va a ser gratis. Vamos a ver el alma. Este dragón va a ser gratis. Puede ser infernal, ojalá sea yo que sea una mierda. Sí. Y cuidado con Supa, que se está enfrentando a Abcet ahora mismo. Pues ventaja para Carmine Corp, de 1.600 de oro. Dos errores importantes, alma de montaña encima. Vale. A ver con esto, llega la última parte de Frescowie, lo quiere matar en el uno contra uno. Frescowie que se va a comer en este caso… Espérate, que no se la líen aquí. Espérate, que se va a comer… Tiene flashear. Tiene flashear. Se va a comer el gankeo, flash por flash. Flash por flash. Flash por flash. Y flash de Ahri también. Flash de Ahri también. No, Ahri lo había gastado antes el flash. Sí. Y arriba y abajo, es verdad que Supa lo va a aprovechar para llevarse la primera torre. Eso es cierto. Va a ser primera torre para nosotros. El Yoya, que también está llegando. Este extra de oro que nos lo vamos a llevar. Primera torre que se va a llevar. Supa, importante. Este oro que hemos rascado. Sí. Que no está nada mal. Pero cuidado con los errores que cuenten en las cazadas, porque ha sido doble cazada tanto al Yoya como a Supa. O sea, nosotros tenemos que entrar ahora a rebajar un poquito el ritmo de la partida. Me explico. En late game tenemos mejor comp. ¿Por qué? ¿Por cómo funciona el combo? Sí. Y luego ya podemos valorar… Mirwin. Ahora debería tener objeto y medio en este reset. Sí. Ya empieza a ganar a Renekton. Sí. Ya el matchup cambia un poquito, sí. Sí. Ahora ya es capaz de aguantarle el daño con la parte de la curación. Sí. ¿Están viendo? Frescowy no tiene flash disponible. Nivel 11 para Frescowy. Cuidado con esta jugada. Queríamos cazar a Bo, Álvaro. Mucho daño. Lo que pega Ari. Hostias, lo que pega Ari. La madre que me trajo al mundo. Lo que pega Ari. Supa que está llegando. No sé si esta es la mejor jugada posible. Es que ya con Álvaro así yo creo que no queremos pelear. Merece la pena, ¿eh? No merece la pena ahora mismo esto. Uf. Cuidado porque aparece el heraldo. Y hay que tener cuidado ahora. Con esa primera torre a Mirwin le viene muy bien para tener una línea más larga y poder meter presión ahí. Sí. Pero no. Yo no peleaba el heraldo. No, no, no. Ni menos con la paliza que se ha llevado Álvaro. Argamas que estaba intentando entrar. Ahí entras y te mueres. Se va para base de cabochar. Nivel oncebo ahora mismo. Nivel oncebo… Bueno, hay que aguantar la partida. No hay que tampoco ser un genio. La partida está complicada. Las dos cazadas nos han hecho mucho daño. Básicamente ha sido una kill gratis para Zeri y obviamente un dragón gratis para Carmine Corp. Ahora mismo estamos perdiendo el minuto 17. A ver si esto nos da suerte. Porque es verdad que últimamente, cuando ganábamos el Erli, el Yoja está en problemas. O no, espérate, porque está Álvaro también en la jugada, pero parece que tengamos claro el engage. No sé, estamos dudando. ¿Dónde está Mirwin? No lo veo. Mirwin está abajo con Renekto. Se están pegando. De hecho, está a punto de morir Mirwin. Sí, está a punto de morir Mirwin. Cuidado, flashea, flashe por flashe. Flashe por flashe. Lo ha reventado. Lo ha reventado, sí, sí. Hostia puta, tú. Sí, sí. Atrox no ha reventado. La verdad es que le saca… Es que mira, tiene corta curas y otro medio ítem. Le saca mucho, eh. Son 900 de dinero, quieras que no. Sí, se ha llevado la kill en el heraldo. Claro. Le saca unos cuantos minions, las plaquitas y tal. Sí. Tenemos ahora que ordenarnos un poco. Frescowie, que va a recoger la oleada. Estamos bastante por detrás en experiencia en el carril central. Hay que decirlo. Frescowie, espero que suba al 12, porque sé quién está cerca del 13. Y ahora hay que aguantar, Quentin. Hay que aguantar. Espero que sirva aguantar, porque si no estamos verdaderamente jodidos. Vamos a ver si podemos encontrar un buen combo. Hay que aguantar y hay que también saber escoger nuestro momento de forzar. Correcto. Tenemos una combo de… Cuidado, aquí. Tienen demasiada visión. Lo van a ver en todo momento. Cuidado. Uy, uy, uy. No, no. Mirwin no tiene flash. Se la huele. Tenemos una combo de atropellar, de R de Sivir, con rel para adelante, combo de Nico… Sí. Mirwin entrando… Entonces, si escogemos bien cuándo queremos entrar, la partida da igual que estés dos Ks de oro por detrás. Ya. Si entras, cuando tienes que entrar bien entrado, puedes ganar. Sí, eso es cierto. Entonces, hay que escoger bien nuestras batallas. Yo ya quiero ir a Porcauchar, no tiene flash. Lástima. No sé si tampoco tenemos daño para matarlo. Ahí, en esa situación, no. Lástima. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. Y ese Renekton debería ir para abajo. O sea, Atrox cada vez… Ha pasado ya la peor parte de Atrox. Sí. El streaming va bien, chavales, por cierto. Sí, sí, sí. También os digo una cosa, eh. El segundo dragón nos ha hecho mucho daño, eh. Ya. Porque nos pone en una situación donde es difícil no pelear el… Punto de alma. El punto de alma, eh. El alma de montaña es clave. Además, esa montaña, ya ves. No sé por qué Zeri tiene el ítem completo. Supa se tiene que ir a base, ¿no? Sí. Supa se tendrá que ir a base, me imagino, sí. Claro, es que en términos de oro están igual. Sí. 100 de oro, vale. Tiene que tener el nabor y ya. Lo que pasa es que ahora es importante ganar las prios. Esta wave hay que contestear, la que viene. Sí. Vale, ya lo tiene. Vale, 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 vamos. Muy importante, un buen engage, tío. Es que se la puede sacar tanto Álvaro como Frescowie, como incluso el Yoya. El Yoya puede llegar a hacer una buena cazada. A ver, hay que aprovechar un poquito en algún objetivo tirar el ultimate pop y que das un 4 para 5, algo de eso, ¿no? Ya. No se puede hacer. Generaldo no consigue nada, realmente, más allá de… Bueno, la presión en medio, sí. Y esta, ahora… Cuidado. El tema de la wave lo hemos contesteado. Char en tres… Tenemos flashes todos menos Mirwin. Tampoco lo tengo como Char. Cuidado con Vigo ahí. Lo acaba de ver. Lo acaba de ver Mirwin. Mirwin está en un momento jodido para pelear. Item y medio sin flashes, jodido. El Yoya, cuidado. Está viendo a cabo Char. Puede haber pelea. Seike en el medio, preparado. Hemos pillado a Targamas. Mirwin pueden hacer… Cuidado, pueden colapsar sobre Mirwin. Hay que tener cuidado con Arie. Está llegando Frescowee. Está llegando Frescowee. Cuidado, Arie. Cuidado, Arie. Aquí Mirwin pegando a Bo. Tenemos la zona de dragón. Hemos visto a Seike. Podemos hacer lo que ha dicho Necro, tirarles para atrás. Acaban de pillar a Frescowee. No, no. Este es Frescowee. Este es Frescowee. Lo han reventado. Lo han reventado a Frescowee. Hay que irse. Punto de alma. Pero tenemos la info. Sabemos que está ahí, ¿no? Qué raro. Lo han reventado. Lo ha hecho Flashdown. Flashdown, sí. Ya, pero joder. Sí, dragón. Buf. Nuestro partido está siendo jodido. Igualmente, chavales. Las sensaciones son… Son complicadas ahora mismo. Básicamente, porque cada vez que ha salido un objetivo importante, le hemos liado. Ya. En el segundo dragón nos han cazado, en el tercer dragón nos han cazado y en el heraldo habían también reventado a Álvaro y no lo hemos querido pelear. Perder a Nico con ulti-flash es raro. Sí, sí, sí. Ahí en esa puta situación no me jodas. Frescowey tendría que haber ignorado a la Ari y haber ido a colapsar con ellos por detrás. A ver, mínimo no morir. Nos está faltando, Quentin, algo de proactividad, ¿no? Sí. Estamos jugando tan lento que estamos dando ventanas a Kakorm de que nos puedan enganchar. Aquí han enganchado a Frescowey, que es verdad que ni ha reaccionado. Quizá ahí sí el yo y a Frescowey hubiesen gastado algún summoner. Podríamos haber hecho algo, pero ha sido Flashdown, ha intentado ir Poppy y no hemos podido hacer nada. Vamos a ver si podemos forzar aquí. Queremos ir a por absent, pero claro, colapsar así tal cual en medio… Mucho daño, eh. Parece complicado. No hay problema. Supa pega mucho. Supa pega una mancha. ¡Cuarto! ¡Bien! Cuidado, viene Seiken. No tiene Flash. Cuidado, viene Seiken. Acabamos de matar a Viego con una E al aire de Poppy. A puñetazos, tío. Le hemos matado a puñetazos. Tiene mucho daño, eh. Tío, es que aún no nos hemos juntado ni una vez más de tres personas tirando la R de Sivir y forzando. Por eso, Reven, no entiendo por qué en el dragón no ha habido un poco más de proactividad. Tendríamos que haber forzado 100 %. Claro, no sé. Ahí es R de Sivir y colapsamos, tío. Vamos a por ellos como locos. Bien. Mirwin estaba por detrás. Teníamos una buena posición. En el momento que Supa había conseguido la prive en medio era el momento de iniciarles. Sí. Y que Ari, si quiere venir pierde una wave entera. Cuidado, esta torre de medio, eh. Esas torres de medio que pueden colapsar. Llega la ulti de Zeni para limpiar la oleada y hay que irse de aquí, eh. Hay que irse de aquí. Alset que va a defender. El Jojak que… No, debería tirar la ulti. Ahí está. La para. La recupera de esa forma. Hemos intentado tirar medio y top. Eso está bien. Cuidado con Álvaro. Se tiene que ir. Y hay que continuar. De momento está siendo una partida densa, una partida complicada. Y hay que sacarla adelante. Es increíble cómo hemos matado a Vox, que va a 0-3, por cierto. Simplemente con una E al aire de Viego y lo hemos matado a cabezazos. O sea… Fijaos lo que dice Reven. ¿Por qué entonces en los dragones no nos ha apetecido más pelear? Nos han patado cojones, tío. Hemos esperado tanto. ¿Va bien el streaming? Sí, todo bien. O Quentin que saca el WhatsApp, eh. Hostia puta, eh. Esto me acaba de meter más miedo que el miedo. ¿Fuentin? ¿Fuentin? ¿Qué pasa en el WhatsApp? Hostia, se ha quedado un rato viendo el WhatsApp, eh. Hostia, me ha acojonado, eh. Ya, ahí la ven. Ha mirado el móvil y es como cuando a Florentino le llega un mensaje de… Se va Vinicius. Por favor, no el momento. Es que hay como en la partida, sé sincero. Entiendo sincero, tenemos una pelea que tenemos que ganar 100 % en 2-30. Necesitamos el tercer objeto en Sivir 100 % y… Cuidado aquí, que esta cazada puede ser muy buena. Tiene destello y ulti. Cuidado… Sivir… Vale. La Sivir pega mucho ya, eh. Pega muchísimo, sí, sí. Bueno… Flash ulti… Muy bien. Muy bien. ¿Podemos forzarle la ulti a Ari? No. Flash ulti de boi importante para el dragón. Muy, muy importante, sí. Habría que cazarle antes del dragón, a vos. Nos falta, tío, sobre todo en la pelea de dragón… Aquí nos sacan esto, gratis. Vale, torreta de medio. Recoge en Mirwin la oleada. ¿Qué nos ha faltado, Sky? Nos falta proactividad con la definitiva de Sivir y saber cómo pelear. Sí. Necesitamos hacer el click de… En teamfights, por favor, estar coordinados. Cuidado con el TP, porque van a forzar. TP, TP, TP. TP… No lo ha visto Frescowy, ¿no? No, que si le muere Joya, cuidado. Cuidado. El Joya en problemas. Hay doble TP. Frescowy está jodido. Hostia puta. La ulti al aire. Cuidado. Doble TP. Álvaro muerto. Esto es Nashor. Hostia puta. Hostia puta. Álvaro muerto. Esto es Nashor. Nos han cazado con el doble TP de Ari y de todo el mundo. Está superpreparado Seiken, que no tiene la ulti. Si no me equivoco. El Joya quiere entrar. Quieren meter un poquito la cabecita. Mirwin, que tiene ultimate disponible. Con la SEA, con todo. Estamos en problemas. Mirwin, lo que se ha curado, Mirwin. ¡Vale! 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 ¿Hacemos tiempo? Si hacemos… Hostia, Mirwin. ¡Hostia, Mirwin! ¡Me cago en la puta! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sacando cojones de toro! ¡Sacando cojones de toro! ¡Madre mía, loco! ¡Cojones de toro! ¡Qué bien! ¡Cojones de toro! ¡Muy bien, tío! 50 dragón. Aquí, cuidado… ¡Cuidado, Mirwin! ¡Bien! 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 Acabamos de ganar un montón de tiempo. Tiramos torre de bot. ¡Torre de medio! ¡Torre de medio! ¡Torre de medio! ¡Torre de medio! ¡Le vuelvo a cortar el back! ¡Le vuelvo a cortar el back! Vale, ya está. Pero esto es increíble el tiempo que hemos ganado. Muy bien, muy bien. Tenemos toda la zona de dragón gratis. Mira, Álvaro. Toda la zona de dragón es gratis nuestra. Esto era Nashor. No se ha salvado la partida. Es en serio. Ha sido insane. Era Nashor justo antes del punto de alma. Hostia puta, otro charm. Otro charm. El charm era muy fácil. El doble TP no lo hemos comido. El ulti este también. Pero es que el doble TP no lo hemos comido. Y el protobel en la otra dirección. Y la ulti ahí ni ha flasheado, porque tampoco tenía nadie de cerca. Joder, Mirwin lo que ha salvado. Se nota ya el Atrox, eh. Sí. El Atrox ya pica. El Atrox pica, eh. Por eso que necesitamos una buena teamfight, tío. Con buena iniciación, buen posicionamiento. Solo eso. Uf. Bien coordinados, vale. Cuidado en directo qué está pasando. Puede haber pelea. Dragón clave, eh. Ponme de debajo, tío. Esto es clave. Ponen la cámara pequeña. Cuidado. Álvaro tiene todo, Álvaro. Te necesitamos, eh. Treskowy, por favor. Un ulti flash, por dios. Treskowy. A tres o cuatro. Tienes flash, lo tienes todo, Treskowy, tío. Álvaro también lo tiene todo, eh. Un minion ahí no cuela, Treskowy, tío. Cabocharre no tiene flash. Hay que ser proactivos, por favor. No esperemos a comernos el charm de Ari, por favor. No esperemos a comernos el charm de Ari. Álvaro en problemas. Álvaro en problemas. Álvaro puede entrar. Álvaro está esquivando todo. Álvaro está en problemas. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. ¿Dragón lo acabamos? Sí. Nos lo hemos acabado, ¿no? Sí, pero estamos jodidos, ¿no? Ya, pero también… Sí, pero… Porque han querido, ¿no? Sí. Esto es Nashor ahora, sí. Nos está haciendo mucho daño a Ari, eh. Nos está haciendo mucho daño a Ari, eh. Y Milwin está muerto también, te diría. Sí. Milwin está muerto también. Bueno, tiene la piña. Tiene la piña. Tiene que abocharse va. Eh… Hostia. Falta… Falta, tío, por actividad, eh. Estamos esperando todo el rato a las iniciaciones y nos la estamos comiendo. Álvaro… Álvaro, espera tanto al engage que lo matan antes de que pueda hacer nada. Sí. No estamos sabiendo iniciar ni buscar el momento ni nada. Completamente sincronizados. Pero, tío, ¿por qué no falta tanta por actividad cuando hay falta de flashes, tío? Esto no… No sé. Pero mira dónde está Álvaro y mira dónde está el equipo. Claro, haciendo el dragón, que nos hemos llevado el dragón, pero… No, pero es que, claro, aquí la pelea está totalmente perdida. Es que ni siquiera hay pelea. O sea, nuestras peleas son… Huimos que hemos perdido. Es que mira… No lo entiendo, tío. No lo entiendo, te lo juro que no lo entiendo, tío. Te lo juro que no lo entiendo, tío. Pero es que la proactividad nos ha faltado desde hace diez minutos, eh. O sea, ahora ya estamos jodidos, eh. Sí. Es que ahora ya estamos jodidos. Ahora va a llegar el típico punto que eres proactivo, lo haces bien, pero claro, ya vas seis casas de oro por detrás y a ver ahora cómo cojones lo haces, ¿sabes? Es que no ha habido ni un solo combo de Álvaro en la partida, os diría, eh. En ningún momento hemos podido, ni de Frescowey, por supuesto. Ni de Frescowey. Pero es que la cosa es… Es mucho más fácil iniciar si has tirado R de Sivir antes. Exacto. Tú tiras R de Sivir… Y es mucho más fácil Reven… Ya buscas, sí. Buscar una pelea cuando tienes R de Sivir y buscas una cazada que… Ari me ha dado un charme, estoy muerto. Claro. Es que… Aunque sea… De hecho, R de Sivir muchas veces es para posicionarte incluso. Exacto, sí. Claro. Les tiras para atrás… La R de Sivir es para hasta baitear un poco. Sí, te acercas… Se tiras, ganas velocidad, se acerca Rel… A ver qué sacan con este Nashor K-Corp. Aquí Mirwin tiene que tirar la… Bueno, se aguanta la torreta ni tan mal. Ya, pero… Se aguanta la torreta ni tan mal. ¿Cuánto les queda de Nashor? Un minuto y medio. Vale, aguantamos las torretas. Están rotando a medio, tiene que tener cuidado Mirwin aquí. Una torreta de las dos va a caer, 100%. Sí, sí, sí. A ver, también os digo, buscando un poco lo bueno, al menos nos llevó al dragón. Sí, sí. Imagínate esto con alma de montaña. Por lo menos, yo qué sé. Algo es algo. Dentro de que, obviamente, la partida está muy, muy jodida. Y tenía mala pinta, ¿eh? Yo os lo he dicho hace diez, ocho minutos. Las sensaciones… La falta de peleas… Hostia, Abcet se acaba de exponer muchísimo. Vale, flash de Ezeri… Flash de Ezeri, Álvaro está muerto. Claro, pero es lo que ha dicho Under, si ahora haces algo guay… Sí. Bueno, más que algo guay, se ha equivocado Abcet. Yo creo que se ha expuesto demasiado. Y bueno, por lo menos ha tenido que flashear. La Ezeri lleva trescientes y medio. No, no, si la Ezeri gana solo la partida, ¿eh? O sea, estoy intentando… Ya. Detrás del humo no se ve. Estoy haciendo un poco. Ya. Hostiado… Me ha empotrado de milagro esto. Está muerto. Sí, la ulti llega tarde. No puede ser GG, de hecho. 30 segundos. Menos mal, el corazón al aire. Sale Álvaro en cuatro. Y los inhibidores, las torretas que van a empezar a caer. El partido está siendo absolutamente horrible. No podemos engañar a nadie. No. Somos optimistas, confiamos en la victoria. La verdad que el partido ha sido muy malo. Y nos podemos meter en un lío. Ahora vamos a esperar a un milagro, pero esta partida, la verdad que no es para ganarla en la vida. Ahora ya tienen mucha ventaja y en 1-20 tenemos que ganar otra pelea. Sí. Claro, esa es la mala situación ahora mismo. Que otra vez con nuestra composición, con un combo perfecto, podemos limpiar, ¿eh? No, no… Obviamente, pero… No nos engañes. Esta partida está muy jodida. Yo creo que es… A ver, tendremos que hacer una tinfo milagrosa. No, no, no. Es una roseta del rojo. Madre mía. Sí, hombre, claro. Si todo Kakorv se mete en un pixel y Álvaro le mete la ulti a cuatro… Ulti, Sivir ulti… Entiendo que sí. Sivir al final sigue pegando, pero la realidad es que esta partida está siendo… Muy, muy jodida. Confiamos también en Mirwin. Tres ítems para Mirwin, que es verdad que es nivel 17. Pero obviamente estas… 8000 de oro por detrás contra Carmine Korv. Y repito, esto es una cosa que a mí me sorprende del equipo, que es haber echado en falta la proactividad, ¿eh? Porque ha habido para mí… Fácil, tres peleas donde hemos dicho todos ¿por qué no hemos peleado? Y ese por qué no hemos peleado se ha convertido en un charm de Ari, en una cazada de Kakorv, en la que evidentemente ya se nos ha complicado. Upset no tiene flash, no tiene limpiar. Vamos a iniciarle, tío. Sí. Flash de Nico de una puta vez. Frescowy, va, por favor, hazlo, tío. Frescowy, un minion ahí no cuela, tío. Sí. Un flash ulti, Frescowy, va, porfa. La diferencia… Es verdad que ahora el que da miedo es Mirwin, a ver si puedo hacer una team fight… Ojalá, por favor. Milagrosas. Tienen una posición para flanquear a Upset, ¿eh? Me gustaría ver una R de Sivir antes a iniciar, para movernos, para bailar un poco, tío. Ya. Ni que sea. Van a por Mirwin. Van a por Mirwin todos. Tienen que flashear. Shaken no tiene ulti. Shaken no tiene ulti. Vale, Shaken sin ulti. Pero ahora mismo el Mirwin va a ser nada, ¿no? Sí, Mirwin. Claro, Mirwin no puede pelear. Es verdad que… ¿Han gastado algún ulti ellos o algo? Ari ha gastado ulti. Tiene TP Mirwin para volver, no se va. Vamos a ver. Ulti de Sivir, ya. Sí. Vale, R de Poppy también hace espacio. A ver si da alguien. No lo ha gastado. Vale, no lo hemos tirado. Ulti de Sivir, ya. Vale. No, eso van a poder pegar. GG. GG. No, ahí sí tienes G ahí. Sí, esto es GG. GG. Vaya paliza nos han pegado. Sí. Vaya paliza nos han pegado. Hemos reaccionado demasiado tarde. Bueno, señores, pues hay poco más que decir. La verdad, todos lo estáis viendo. A seguir confiando, 1-4. Nos han reventado. No ha tenido ni gracia la partida. Nos ha faltado muchísima por actividad. Tienes Rell, tienes Poppy, tienes Nico. Y al minuto 15-20 no hemos peleado. Victoria fácil, muy fácil de Kakor. La última pelea que ya estábamos muy, muy forzados. Es muy difícil pelear cuando vas 9.000 de oro por detrás. Como dice Kenkro. Se nos olvida que hay una Zeri 6-0 en el marcador. GG, Carmine y Korp han sido mejores. Estamos ahora mismo en un estado de forma flojo. Todos lo sabemos y ahora mismo estamos 1-4 en la LEC. Así que poco más que decir. La verdad, por lo menos me alegro que no hayan tenido ni emoción al celebrarlo. Porque ha sido tanta paliza que la verdad que se veía venir desde hace… Desde hace un rato. Bueno, señores, pues aquí… Yo creo que tampoco hace falta ser un adivino para poder imaginar lo que está pasando. Me refiero, algo está funcionando mal. Ya no solo por la derrota, el partido… Yo no quería decirlo en directo porque sé que la gente espera que somos muy optimistas. Desde el minuto 10 tenía una mala pinta esto. Desde las ultis al aire de Nico. Desde la poca proactividad tenía una mala pinta. Y es que… Bueno, en el momento en el que nosotros esperábamos que… 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 Que podíamos pelear, pues… Pues en fin, pues nos han reventado. Pues vale. Perfecto. Desde luego… Ahora sí que… Todos los partidos que quedan son una puta final, eh. Ya. Sí. Ahora ya todos son finales. Ya no podemos perder más. Ahí está. Ya no podemos perder más. Es que quedan… Llevamos… Vamos 1-4. Quedan 4 partidos más. De estos 4 hay que ganar 3. Y de ahí hay algún rival complicado. O sea, el problema es… Nos queda Fnatic, BDS… Que si perdemos… Rogue… A ver, no es por… La realidad es… Estás perdido contra los peores equipos. Y de esta manera te queda lo peor. Ya puedes espabilar. O sea, queda Fnatic… Queda BDS creo que también. BDS, Fnatic… Claro. Eh… Rogue mañana. ¿Y cuál es el último? SK. No, SK jugamos. Si mañana por lo que sea perdemos… Yo lo veo muy mal todo. Lo veo así. Sí. Yo os diría que mañana no somos favoritos contra Rogue. Muy probablemente. Ah, queda Heretics. Eh… Bueno… Rogue, Heretics, Fnatic y BDS. No sé el orden, pero… Lo peor de hoy es que es verdad que la sensación ha sido… Jodida. Sí. Porque… Hostia. Nico, Rel, Sivir, Popi… No puedes tener más herramientas para buscar una pelea. Y la Sivir. Yo ahí estoy con Rebe, lo ha dicho mucho. Hace falta que Caneco esté en la grieta gritando, engage, engage, engage. Y repito, el problema está siendo esa… Quizá falta de confianza que tenemos en algunas peleas. Porque se nota que no es la misma confianza que hace unas semanas a la hora de pelear. Antes, primero disparábamos y luego te preguntaba qué tal estaba. Ahora son esos clics, voy, no vengo, voy, no vengo, voy, no vengo… Para cuando has querido iniciar, te has comido el town de Ari. Y Rel es un campeón de todo o nada. O haces hard engage, o una vez que has hecho mal el engage, estás muerta completamente. Es lo que le ha pasado a Álvaro. No hemos hecho ni un solo engage. Ni uno. Ni uno. Ni uno en toda la partida. Lo más parecido a un engage ha sido cuando en medio ha sido R de Sivir. Sí. Y ha sido pegar autoataques. Ni siquiera hemos iniciado como tal. Y lo peor de todo es que ni siquiera hemos empezado mal la partida. No, no, no. Que no ha sido una partida en la que te puedas excusar, Quentin, diciendo… Me han soloquileado, me han metido… No, no, la partida, una vez más, minuto 10-12. Estaba igualada, incluso con diferencia en el marcador de oro. Pero, de verdad, la coordinación del propio equipo ha sido horrible. Igualmente, señores, tampoco vamos a hacer sangre de más, me refiero ahora. Tampoco vamos a estar aquí hablando de lo que ha visto todo el mundo constantemente sin parar. Porque ya me imagino que muchos de vosotros habéis sacado conclusiones. Y tampoco es una cuestión aquí ahora de sacar el cuchillo. Por lo tanto, poco más se puede decir. Estamos 1-4. Estamos ahora mismo con el peor nivel de la LEC junto a Giants y Rogue. Y no hemos podido ni pelear. Ya aquí llegas tarde. Es que aquí, cuando ya tienes que pelear un alma. 9000 de oro por detrás. En el LoL lo más normal es que pierdas. De hecho, el Focus ha sido Seiken y Seiken tenía alzón y así se ha ido. ¿Por qué? Porque no puedes matar a nadie. En las gafas esto es un cuadro contra cinco. Quiero decir, Mirwin, mitad de vida sin Ultimate, eres un Dumi. Es que… ¿Qué haces? Me quería fijar tan poco en la cedada que llevaba Zeri, que no me he dado cuenta que iba a Guardian Angel. O sea, Zeri iba full wheel, ha muerto, tenía Guardian Angel. Pero repito, cuando tienes que pelear en el LoL, y muchos de vosotros sabéis que jugáis, un dragón, un alma de montaña, 9000 de oro por detrás, pues lo normal es que pierdas, efectivamente. Es que tienen a Zeri ellos. Tienen a una Zeri que tiene muchísima ventaja. Así que, enhorabuena, Carmine Corp, que desde luego están mejor que el split pasado. Dos, tres. Obviamente, tampoco están top uno de la LEC, pero nos han devuelto la partida. Y a continuar, gente. Poco más se puede decir. Mañana jugamos contra Rogue. Es literalmente una final. y sorprendidos, sinceramente. ¡Gracias!